Bienvenidos al combate del siglo Azote 22, antes conocido como John 8, contra Secret Peleas de Gallos Loendan les ofrece este vídeo Con Batu de Thangief Ambos contenidos en el baile del cangrejo ruso, Mr. Bison hace uso de la patada fuerte Y de un pollazo lo matan Aquí vemos la supremacía absoluta del Lariat que le gana a un otro boost lanzado de frente Muy bien Sí señor, muy bien Buen Mr. Bison, buen Mr. Bison El gato volador Uberlariat Uberlariat 2 Croshub de la muerte Cabezazo Criminal ese cabezazo Se estudian Y el Lariat vence Sí señor Y Thangief triunfa, muy bien ¿Lo grabaste el vídeo? Sí Con comentarios y todo No Capricornad ¿No? Hehehehe